...de monarca, en quien se fundaba toda la autoridad que veía los destinos de su gobierno. La autoridad en el orden monárquico había tenido entonces el carácter delodado y aceptado de antemano, un rasgo que la revolución vino a invalidar al introducir el principio sexual, la autoridad legítima no fue de su origen, sino en el libre consentimiento, iniciado mediante un pacto y renovado periódicamente mediante elecciones. Dejaba entonces, desde el curso por Sosa, la idea según la cual Dios podía encargar al nombre de gobernado en una sociedad política que debía, por ese motivo, obedecerla. El gobierno, desde la revolución, es por lo tanto concebido como un vínculo limitado de sujeción que se origina en la voluntad de quienes conforman la comunidad política. Es en la sociedad misma donde se forjan los lazos que unen a los hombres, siendo uno de esos vínculos el vínculo de autoridad. Eso significa que la sociedad no recibe la autoridad, sino que se da la autoridad. En lugar de un rey al que sólo hay que aclamar, ahora la autoridad la hace a un funcionario de diversas ramas del poder público, elegidos de sus conciudadanos por un periodo limitado. Así, los deberes y los ciudadanos aceptan y pueden ser pensados como emanaciones de su propia voluntad y no como reglas dispuestas por un poder superior a esos ciudadanos. Una consecuencia fundamental de reconocer como legítima apenas la autoridad originada en el consentimiento es que, dado que este consentimiento debe ser renovado constantemente mediante el procedimiento de la representación, las autoridades pueden ser constantemente impugnadas, dado el carácter esencialmente controvertible de la representación política. El nuevo tipo de autoridad, por lo tanto, ya no puede apoderarse de un lado de superioridad y de misterio, sino que debe hablar de un lenguaje directo y austero y estar dispuesta a que todos sus actos sean disfrutados y puestos adeguados en la escena pública. La publicidad de los actos del nuevo gobierno se hizo necesaria y la crítica de ellos pudo incluso verse como una muestra del vigor de la República. Las presiones críticas e incluso vejámenes a que ya habían sometido a las autoridades durante el periodo revolucionario no eran algo nuevo. Pero sí era nuevo el hecho de que se desatara una desconfianza permanente y generalizada hacia las autoridades, siendo esa desconfianza un elemento normal de la escena pública. Tercer elemento de este cambio. Cambio en la fundamentación de la verdad. Antes de la revolución, el monarca era fundamental en la institución de lo verdadero, no tanto por el control que detentaba de los recursos materiales necesarios para adelantar una determinada empresa intelectual y por su capacidad para arreglar la educación y establecer las normas jurídicas, sino ante todo porque el rey encarnaba la verdad. El rey aparecía como quien mejor podía discernir lo conveniente para el reino y sus súbditos, o como aquel que conocía las vías más prometedoras de la felicidad pública y de la prosperidad. El rol del monarca no se limitaba, sin embargo, a ser patrocinador e inspirador de las actividades científicas que debían darle mayor gloria a él y a la nación española. Sin que pareciera absurdo, se podría decir que al rey se atendecía el conocimiento. Como lo indicó en 1805 el director del artismo botánico de Madrid, el neogranadismo francisco Antonio Seada, cuando escribió que la botánica, abro comillas, Dios se la concedió como el más precioso don al rey privilegiado, a quien quiso colmar de luces y grandeza. Cierra comillas. El rol del rey en el instituto de lo verdadero era crucial, puesto que él portaba la luz de la verdad de Dios, en tanto que potencia mediadora de los hombres y la debilidad. La situación es enteramente distinta a la comunidad política que inicia la revolución de la granadismo, puesto que en el reino democrático no hay ni puede haber una verdad. Tal imposibilidad se origina en el hecho de que el pueblo viene a reemplazar el rol de soberano a aquella figura que había sido erigida en garante de una verdad. El nuevo soberano, a cuya imagen se organiza la naciente sociedad democrática, está imperecido por naturaleza en dejar el rol de garante de una verdad, puesto que por definición tiende a lo múltiple y a ser centrífugo.